ya era franco escamillado y entonces me habla oye padrino porque es lindo y me dice padrino oye padrino me quiero presentar en tu bar el día 31 de diciembre le dije estás loco es mi aguinaldo cómo crees que te voy a dar todos los covers además cuánto puedo cobrar en mi bar caben 400 personas voy a tener que cobrar 10 mil pesos por persona para poderte pagar dice no cuánto me pagaste la última vez le dije te pagué tres mil pesos dámelos quieres tres mil pesos por ir a trabajar a mi bar sabes cómo lo vas a llenar en 20 minutos y puedo cobrar mil pesos por persona y dice sí sí te acuerdas lo que me dijiste una vez me dijiste el agradecimiento en la memoria del corazón siento que lo recuerdo lloro sabes y te fue a yo el show gratis me lleno el bar me lo lleno hasta el tope y todo el dinero fue para mí y el que maravilla de amigo no me dio un abrazo y me dijo que me quería y yo no sabía cómo dar las gracias y me dijo tú me lo dijiste el agradecimiento en la memoria del corazón